¡Hola chicos! Yo soy Serge y bienvenidos a un nuevo video Amigos, estoy muy contento ¿Por qué estás contento Serge? Porque esa es la pregunta de todos los días, de todos los videos Estoy contento porque vamos a hacer algo de Harry Potter Pero antes de comencemos, quiero presumirles un poco mi outfit Estoy vestido de mi casa, orgullosamente, un Hufflepuff Vean, mi chamarra está increíble La regaló mi amigo Eric, ahora es mi cumpleaños Y está increíble, estoy estrenándola Vamos a comenzar Si ustedes son fanáticos de Harry Potter van a conocer esto que es la bebida que todos los magos toman La cerveza de mantequilla Pero obviamente nosotros vamos a ser mucho más deliciosa y también sin alcohol Que este es un canal de familia, no queremos que neche borracha, por favor No me juzguen, no soy mis pastelitos, yo no sé hacer recetas Pero bueno, vamos a necesitar cosas muy, muy fáciles de conseguir Azúcar morena, mantequilla pero sin sal Helado de vainilla de cualquier marca, no importa Agua gasificada o mineral, algo para raspar el helado, una licuadora y una taza Y así de sencillo amigos vamos a hacer nuestra deliciosa cerveza de mantequilla Amigos la verdad es que yo tampoco nunca la he probado, voy a experimentar con ustedes Porque no he podido ir al parque de diversiones de Harry Potter y ahí la venden Pero pues soy pobre Pero no se preocupen amigos Paso número uno, una taza la vamos a llenar de azúcar morena Se va a llenar de azúcar Tenemos que derretir esta taza de azúcar en la estufa y también le vamos a poner media taza de agua Se le echamos Mezclamos el agua con el azúcar aquí en la estufa hasta que se derrita todo Amigos tenemos que estar de mueve y mueve y mueve Porque si no se puede hacer un caramelo muy rápido y entonces ya baño, ya baño Ya podemos ver que ya se derritió todo, todo el azúcar Ya podemos seguir con el siguiente paso Bueno amigos ya que se derritió todo el azúcar vamos a comenzar con el siguiente paso Para eso necesitamos una mantequilla que esté pues a temperatura ambiente para que no esté tan aguadita Y puedas cortarla bien Y le vamos a cortar un cuartito Uy casi se me cae Odio como huele la mantequilla Vamos a echárselo Amigos tengan mucho cuidado porque esto está caliente Vamos a hacer que se derrita toda la mantequilla Y listo, este va a ser el jarabe de mantequilla con azúcar Que vamos a utilizar para nuestra cerveza de mantequilla Bueno amigos en lo que se nos derrite la mantequilla comencemos con el siguiente paso Lo único que tenemos que hacer es agarrar tu nieve No, eso se dio mi chamada Piense tú a un trapito Agarramos unas cucharadas de helado Esto es de acuerdo al gusto Yo le voy a echar tres cucharadas para que esté bien servidito Y el pitón Siempre es bueno el pitón Un poquito de refresco Esto sobra del sabor tenebroso Esto solamente es para que ayude a que se mezcle mejor Y bueno vamos a llevarlo a la licuadora Vamos En la mantequilla Pero está bien amigos No se preocupen por mi Sobreviviré a esta poción multijugos Digo los pociones multijugos A esta cerveza de mantequilla Ay y si hago la poción multijugos también amigos Y listo amigos Miren ya se derritió toda la mantequilla Y el azúcar Vamos a apagarlo Y dejar que esto se enfríe un poquito Pues bueno amigos ya tenemos aquí todo Ya tenemos derretida nuestra mantequilla y azúcar Y hay que apagarla y dejar que se enfríe un poquito Para que no haya aquí un accidente Por otro lado ya mezclamos nuestro helado de baimilla Lo siguiente que vamos a hacer es esperar Y después esta mezcla de mantequilla con azúcar La vamos a echar a la licuadora Así que tenemos que esperar ¿Cuánto hay que esperar? Extracto de mantequilla Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra cerveza Lo siguiente es echar un poquito de nuestro extracto de mantequilla A la licuadora Y vamos a mezclarlo amigos Esto huele ya muy rico ¿Ya quiero probarlo amigos? Vamos a buscar una taza Soy una taza Una tetera Un plato hondo Un cucharón Y esta muy rico Y le echamos la mitad Y la otra mitad le vamos a echar agua mineral Vean como se hizo la espumita ya de la cerveza amigos Pero ahorita ya va a llegar el momento de probarlo Ay huele delicioso A ver primero la espumita Oh my god Esto sabe delicioso Cerveza de mantequilla de Harry Potter Lo inventen Está deliciosa Quiero contarles un secreto amigos La verdad es que esta receta Yo la inventé amigo Mmm delicioso Mamá está aquí viéndome A ver pasare Pasare que quiere probarla seguramente Prueba la cerveza de mantequilla Ella no sabe nada ¿Qué parece? Ay Visisisísima Está deliciosa ¿no? Sí Cerveza Sabe mantequilla Uriel Quiero que venga a probarla Me vine y luego le gritaré Uriel Me voy a marcar Me colgó Ya vine No ya Ya vete Uriel Ya vete Ya te llamé Es que estoy jugando a Fortnite A ver prueba la cerveza de mantequilla No huele Tengo Tengo cerveza De mantequilla ¿no? Está muy bueno Está deliciosa ¿no? Gracias No que gracias Esta es mi cerveza Tú haces la tuya Bueno amigos Pues así de sencillo Pueden hacer su cerveza de mantequilla De Harry Potter La verdad está deliciosa Se la recomiendo muchísimo No tiene alcohol Pero sabe muy rica Ahora entiendo Por qué Harry Potter Y sus amigos Siempre se la pasaban Tomando cerveza de mantequilla Para que le presuman a sus amigos Ay yo soy de la cerveza de Harry Potter No es clickbait No es mentira Está deliciosísima No olviden seguir Prensando mis redes sociales Que van a aparecer aquí en la pantalla A mí me gustaría seguir aquí Platica y Platica Acerca de recetas de Harry Potter Pero tengo que irme Así que tengo que despedirme Los amo con todo mi corazón Adiós Vamos a la cerveza de mantequilla Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!